La mañana de hoy el Partido Político Unión Popular dio a conocer los precandidatos en la provincia de Cotopaxi para las elecciones seccionales del 2023. Como es en el caso de Sicchos, nuestro compañero William Zacatoro que es presidente de la Junta Parroquial de Insiliví y que en esta ocasión ha sido considerado por la Asamblea para que vaya candidato a la Alcaldía de Sicchos. Vamos con nuestra compañera, una gran mujer académica del Pujilí, nuestra compañera Sandrita Peñerera que también nos va a estar acompañando como precandidata en el Cantón Pujilí. Salcedo no podía hacer la diferencia con Alex Darío Lascano, un joven que realmente ha dado ese, en Salcedo con su alegría ha trabajado, llegó con una gran alegría, una gran delegación a la Asamblea que le ha dado ese gran respaldo para que él sea ahora el precandidato de Salcedo. En Saquisilí trabajaremos con Isabelita Armas y Ciro Almachi, quien también en este caso es también nuestro representante popular en la concejalía y hoy vamos con él, junto a él a la reelección. En el Cantón, La Tacunga, como no podía ser la diferencia, una gran personalidad, una persona que se ha destacado por su trabajo frente al análisis político, como Javier Cajilema, vamos a la reelección con Giovanni Caz en la Junta Parroquial de Tanicuchi, que serían nuestros precandidatos en La Tacunga. Pangua, Jorge Bolaños, también tenemos nuestro representante allá, Jorge Bolaños, que serían en este caso La Maná, Galo Sánchez, que es parte de nuestro candidato también allá en La Maná, pero también ostenta el cargo de director cantonal, junto con Susana Reyes serán las personas que caminarán en este proceso frente a nuestra militancia, compañeros y compañeras que han dado el apoyo y harán ese trabajo hermoso como precandidatos. Más adelante, rigiéndonos al calendario electoral, caminaremos frente a las elecciones primarias, pero se ha puesto ahora a disposición de la Asamblea por designación de cada uno de los cantones, se ha dado cada uno de sus nombres y hoy caminamos junto a ellos. Además, ponemos a la predisposición a todos los partidos, de centro a la izquierda, los que no tienen procesos de corrupción, los que tienen esas manos limpias para ir a enfrentar, para ir a hacer un plan de trabajo para nuestra provincia, para los cantones, abrimos ese proceso y ponemos a disposición a nuestros candidatos para hacer esa unidad en cada uno de los cantones. Además, considerar, yo me siento muy orgullosa, muy motivada, porque además de haber sido reelegida, reelecta en esta Asamblea por mis compañeros y compañeras a nivel provincial, también se ha lanzado mi precandidatura para la prefectura. Son precandidatos, están abiertos, todavía no están designados los cargos, por eso hemos dicho que estamos abiertos a los partidos a ese trabajo. Más adelante, dentro de las primarias específicas de nuestro partido, realizaremos y ya lanzaremos en cada uno de sus segmentos qué opuesto ocuparían en cada uno de los cantones. CDL, el arte de la comunicación digital, para mantenernos siempre informados.